Compadre Freddy Pérez De la misma manera nació este sentimiento Así como germina la semilla en la tierra De la misma manera nació este sentimiento En la tierra mojada nace la primavera Y aquí en mi corazón el amor que por ti siento En la tierra mojada nace la primavera Y aquí en mi corazón el amor que por ti siento Si la lluvia llegó todo reverdecido Llueve el agricultor, alegre en su cultivo Y tú también te alegras cuando oyes mi canción Porque un bonito amor en mi alma por ti ha nacido Padre Vladimir Acosta Pensando bien para vivir mejor ¡Ana Milena Vital Quirós! Con amor y cariño Así como se forman las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así como se forman las nubes en septiembre Así como se forman las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así como se forman las nubes en septiembre Así mismo se forma una canción en mi mente Para decirte ampliamente Con mucho que te quiero Si la naturaleza es propia del creador Y tiene la pureza Y tiene la pureza bajo el agua o el sol Pero el hombre ha querido darle la destrucción Dios a mí me mandó a cuidar tu belleza Carina Suárez Lo más lindo de Colosal Así como se forman las nubes en septiembre Así como se forman las nubes en septiembre